¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acosta es un muy, muy lindo gol por todo lo fácil que hizo River. El plotazo de Armani es perfecto. Suárez cómo pone el cuerpo, cómo basta el fondo, cómo desparrama al otro defensor. ...para Zuculini, para atrás viene Zuculini, dominó, se le va a largo el control, la deja atrás para De la Cruz, al arco, ¡gol! 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 ¡Millonario, millonario, millonario de rechazo tremendo De la Cruz! Asistencia para él desde atrás, señoras y señores, 41 minutos. De este primer tiempo lo gana River, River 2. ¡La Nucero no hizo De la Cruz de frente y adentro! ¡Suscríbete al canal! Más atento, otro plotazo como el de Armani antes, ahora es el pelotazo de Suárez. Zuculini controla, se la acomoda justa, la baja bien y el que entra no tan vacío como había entrado Zuculini, ahora es De la Cruz. Dos pelotazos para cortar, dos pelotazos para romper, dos pelotazos para encontrar espacio. ...Carrascal, sigue Carrascal, atropelló, ganó Carrascal, busca el centro, mete el centro, Romero para atrás, descuelga Acosta, rebote De la Cruz, ¡está! ¡Gol! 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 ¡De River, de River, de River! Reencuentra De la Cruz, había bajado Acosta, le quedó servida la pelota al hombre de River, y a los seis minutos de este segundo tiempo, River 3, ¡La Nucero lo hizo De la Cruz! Es buenísima la jugada de Carrascal, es buenísima. Se lo lleva puesto a los dos, a los tres, traba, sigue, levanta la cabeza, lo ve llegar a Suárez, el centro lo descuelga bien Acosta, pero lo deja servida. Es buenísima, buenísima la jugada de Carrascal. Porque cuando la tenía, casi perdida, traba, se lleva muy bien la pelota, lo mira muy bien a Romero, la pelota queda bollando ahí, aparece De la Cruz, creo que está derechísimo, adentro y 3 a 0. Cada vez que Lanús da dos pasos adelante, River le contesta con un gol. ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Allí la deja San, repercusiones en el banco de River, Nico de Estacio. ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos!